Hola, soy Diego Carlos. Nos toca trabajar en casa para no perder la forma. Es la mejor decisión. La salud es lo más importante. Cevilista, yo me quedo en casa. Hola, soy Nemanja Guden. Quiero pedirle a todos los cevilistas que sean responsables. En estos días nos jugamos mucho más que en un partido de fútbol. No hay que salir a la calle. Quédate en casa. Hola, soy Cristian Toro, entrenador del primer equipo femenino. Toca ser responsables por nuestra salud y solidario pensando en la salud de los demás. Y juntos combatiremos el virus. Quédate en casa. Soy Paco Gallardo, técnico de Sevilla Atlético. Y ante este partido tan difícil que jugamos todos, el mejor sistema es yo me quedo en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Tenemos que quedarnos en casa. Y de quedarse en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Me quedo en mi casa. Nos quedamos en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. I'm staying at home. Yo me quedo en casa. Nos quedemos en casa. Yo me quedo en casa. I stayed at home. Hay que estar en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Me quiero en casa. Yo me quedo en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Estar dentro de casa. Me quiero en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa Quédate en casa Gracias por ver el video.